Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo manejar una crisis de salud? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. ¡Ah! Tenemos varias personas que a veces me escriben en Facebook, en MetabolismoTV, inclusive los videos de MetabolismoTV se ven en YouTube, lo ven, qué sé yo, 50, 60 mil personas semanalmente entre los distintos sitios. A veces hay unas personas que me escriben, Frank, por favor ayúdeme, tengo una crisis de salud con mi papá que está enfermo, que está en el hospital, que se me está muriendo, que los médicos que no hacen, que hacen, que le están dando medicamentos, que bueno ok. Déjenme compartir con ustedes lo que yo haría si yo tuviera una crisis de salud. De hecho es lo que he hecho cuando he tenido una crisis de salud en mi familia. Voy un momento y voy a la pizarra para explicarles sobre esto, ¿no? ¿Cómo manejar una crisis de salud? Ok, fíjense. Mi tema es el metabolismo. Yo Frank Suárez me especializo en el tema del metabolismo. Metabolismo, salud, obesidad, diabetes, esa es mi área de, digamos de competencia, ¿no? Resulta que he descubierto a través de los años que cuando una persona mejora el metabolismo, pues mejora la salud. Si mejora la salud, no tiene enfermedades. Si no tiene enfermedades, no tiene crisis de salud. O sea que una cosa va seguida de la otra. Por lo tanto cuando hay una crisis de salud, lo que ya yo sé es que obviamente antes de eso tiene que haber habido desajustes en el metabolismo. Tiene que haber habido mala nutrición, mala hidratación, problemas que la persona le causó a su cuerpo. Mi dato estable, lo que yo tengo claro en mi mente es pues que el creador no hace porquerías. El cuerpo está bien hecho, ¿no? El cuerpo está bien hecho, nadie nace gordo, nadie nace enfermo. En realidad para que una persona tenga problemas con su cuerpo tiene primero que haber hecho una serie de cosas que le hayan dañado el cuerpo, porque el de allá arriba no es nutricionista, no es dietista, no es médico, pero no se equivoca. Estos cuerpos están súper bien hechos. Esa es mi observación, esa es mi opinión personal, ¿no? Después de más de 50 mil personas que han pasado por el sistema NaturalSlim, después de más de 500 mil libros de El Poder del Metabolismo que se han vendido en todo el planeta, después de darle seminarios a miles y miles de personas y hablar con miles y miles y miles de personas, me he dado cuenta, mi conclusión, la persona está dañando el cuerpo. Algo está haciendo para dañar su cuerpo. O sea porque el cuerpo como tal no le vino mal estado. Entonces vamos a ver crisis de salud, ¿ok? O sea y voy a empezar aquí en la pizarra por acá. Fíjese, una crisis de salud. ¿Qué sería? Puede ser una diabetes descontrolada, puede ser una condición donde la persona ya tiene una enfermedad rara, está en el médico. La medicina es muy, muy buena trabajando con los síntomas. O sea a usted le duele la cabeza, le dan una aspirina. A usted se le hincha algo, se le inflama algo, le dan cortisona. Usted no puede ir al baño, le dan algo para vaciar el intestino. O sea que la medicina es muy, muy buena trabajando con los síntomas y los síntomas es importante, hay que tratarlos, ¿no? Pero la medicina no trata mucho con las causas. O sea la medicina trata con los síntomas. O sea que cuando una persona ya está en una crisis de salud, ¿verdad?, pues ya está recibiendo todos los síntomas que le trajo la crisis. Ahora la medicina va a empezar, le subió la presión, métele esto para que baje la presión. Le está coagulando la sangre, ¡ah! Pues métele esto para que no se le coagule. Entonces quiero que se den cuenta que estamos trabajando con los síntomas. O sea estamos trabajando con lo que está pasando después de la causa. Entonces, cuando hay una crisis de salud, ¿verdad?, pues el cuerpo empieza a sufrir, a descomponerse y aquí vienen por ejemplo cosas como la cándida, ¿ok? El hongo cándida es un organismo parasítico oportunista que vive dentro de todos los cuerpos. Quiere decir que una persona puede tener una infección de cándida severa, lo que llaman una candidiasis, como lo tienen los pacientes de cáncer, como lo tienen los pacientes de AIDS, o sea los pacientes de enfermedades autoinmunes están llenos de cándida, ¿no? Pero están llenos de cándida, ¿por qué?, porque como esto es un organismo parasítico, este hongo oportunista, él va a aprovechar el momento en que más débil está el cuerpo para él sobrevivir. Quiere decir que en un cuerpo bien saludable, bien saludable, bien saludable de una persona que come correctamente bien y se hidrata, no hay cantidad de hongo cándida. Pero si la persona le quita la salud al cuerpo con azúcar, con pan, con harina, con dulce, con chocolate, no tomando agua, no tomando vitaminas, comiendo lo que no es o comiendo lo que es incorrecto para su tipo de sistema nervioso, pues crea una crisis. Cuando crea una crisis ahora hay hongo, ¿no? O sea que aquí no es cuestión solamente de matar el hongo, porque el hongo sale a razón de que hay una crisis, hay unas oportunidades ahí para ese organismo parasítico sobrevivir, ¿no? Así que cuando estamos mirando una cándida o cuando estamos mirando un problema de alta presión, ¿verdad? Un problema de sangre que no coagula, cualquiera de estas cosas que estamos mirando son síntomas, son síntomas de una crisis de salud. Ahora, antes de la crisis de salud, antes de que esto pasara, ¿no?, tiene que haber habido una pérdida, pérdida de energía para el cuerpo. O sea, el cuerpo necesita energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo está vivo. Todo lo que está vivo está vivo porque se mueve y todo lo que se mueve necesita energía. No existe ningún movimiento sin energía. Entonces el metabolismo es lo que controla la energía. Así que cuando estamos hablando de metabolismo, ¿verdad?, estamos hablando de la creación de energía. De hecho la palabra metabolismo viene del griego meta que quiere decir movimiento. O sea que cuando estamos hablando de metabolismo estamos hablando de todo lo que el cuerpo hace para crear energía que es movimiento para entonces no tener una crisis de salud para entonces no tener estos problemas. Ahora, si yo tuviera una crisis de salud pues yo empezaría y las he tenido por buscar qué yo hice acá atrás, acá, acá en el inicio, ¿ok?, qué yo hice acá que está causando esto porque yo siempre estoy buscando la causa. No me interesa tanto el síntoma. El síntoma está acá, es lo que pasó después que pasó todo esto, ¿no?, pero a mí me interesa resolver la causa, ¿no?, porque yo me puedo pasar toda la vida resolviendo los síntomas y si no me alejo la causa pues me voy a cansar de resolver los síntomas porque no estoy manejando la fuente del problema. Digamos, es como por ejemplo se prende un fuego en un sitio, hay una alarma de fuego, pues hay una alarma prendida con una sirena, ñi, ñi, lo que sea, ¿no?, yo puedo ir a apagar la alarma, ¿verdad?, que acá es el síntoma, pero no apago el fuego. Entonces a mí me interesa, Frank Suárez, Metabolismo TV, El Poder del Metabolismo, yo estoy interesado en manejar la causa, ¿ok? Ahora, ¿qué causa una crisis de salud? Bueno, datos básicos. Si yo tengo una persona que está muy enferma, por ejemplo yo tuve a mi papá que en paz descanse, 98 años de edad, ya como una, como unas pérdidas, ¿sabes?, de habilidades, le estaban fallando los pulmones, una serie de cosas, ¿no? Entonces yo sabía que había esto. Pues entonces ¿qué hice? Bueno, déjame estar pendiente de mi papá que tiene un cuerpo viejito, ya 98 años, mucho tiempo, ¿no?, vamos a trabajar con la hidratación. Quiere eso decir que yo empecé a asegurarme de que mi papá tuviera buena hidratación. Hablé con mi mamá porque veía que no dormía de noche. Si yo sé que un cuerpo no duerme de noche, tiene insomnio y yo sé que se va a deteriorar más. Si usted no duerme, cada vez va a estar más débil. Si está más débil va a haber más crisis de salud. O sea, no es imposible recuperar el metabolismo o inclusive adelgazar o controlar la diabetes o cualquier crisis si usted no duerme porque el dormir es tan importante porque es la parte que usted repara el cuerpo. El cuerpo se repara cuando usted duerme. Si no duerme, pues al próximo día va a estar peor que lo que estaba el día anterior. Así que empecé con mi papá, por ejemplo, a darle magnesio. ¿Por qué magnesio? Por ejemplo nosotros usamos un magnesio, esto que se llama Magic Mag, ¿verdad? Es un tipo de magnesio, pero puede que usted en su país no tenga este magnesio específico. Esto lo que pasa es que es más absorbible que el magnesio común. Esto es citrato de magnesio. Es la forma menos usual porque es un poquito más caro, pero es el que mejor funciona. Entonces yo uso el Magic Mag. ¿Por qué? En mi caso es mi papá porque esto relaja el sistema. Muchos de los problemas de deterioro de salud viene porque el sistema está muy tenso y falto de magnesio. Por ejemplo las hojas verdes, los vegetales de la ensalada tienen mucho magnesio, ¿no? Así que básicamente uso magnesio. Ahora, lo otro si yo quiero ver un cambio dramático, ¿verdad?, de salud, algo estable es que tengo que trabajar con la alimentación de esa persona. Tengo que saber si tiene un sistema nervioso excitado o pasivo. Si sé que la persona no está durmiendo, pues ya lo sé que está excitado. Si usted tiene dudas sobre eso, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV y ahí le explica bien cómo usted sabe si el cuerpo está excitado o pasivo, ¿no? Generalmente la persona está, cuando hay crisis está excitado el sistema, ¿no? Es lo que llaman simpático dominante de los médicos. Aquí por ejemplo yo empiezo a usar los jugos de vegetales. Jugos de vegetales, no de frutas, jugos de vegetales. Yo le puedo decir por ejemplo que la crisis de salud que podía haber tenido mi papá no la tuvo. Murió tranquilo, murió digamos con su mente clara porque nosotros tuvimos estos puntos adentro. Buena hidratación, tenía su magnesio, tenía una alimentación buena para su tipo de cuerpo, no había, le daban sus jugos de vegetales para que ese cuerpo tuviera los minerales y demás, algo que fuera fácil de digerir y cualquier crisis se puede manejar si usted entiende los básicos y esos básicos es de lo que trata esto y eso pues se los recomiendo pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.